¡Hola chicos! Hoy he montado a caballo. ¡Un caballo de verdad! ¡Súper grande! ¡Más grande que Felipe! No podía ni subirme, me tenían que ayudar. Fijaros, al lado de Felipe, este caballo es gigante. Y su nombre es Raitán. Raitán tiene más de 40 años, pero se ha portado muy bien conmigo. Y vais a ver que hoy he aprendido a ir en trote. El trote es cuando vas un poco más rápido. Primero vas despacio y se llama ir al paso. ¡Vamos! 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 Hay dos cosas que son muy muy importantes, ¿vale? Y la primera es que las manos siempre tienen que ir abajo pegaditas ahí a las sillas, ¿vale? ¡Papá! Y la primera vez, ¿vale? ¡Papá! Es que me suena a mí tu cara. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Mirad, esto es ir al troce Le das con los estribos un golpe y saltas encima de la silla ¡Venga, vamos, Raitán! ¡Espabila! ¡Vamos, Raitán! Mirad qué gracioso Felipe, cómo viene detrás ¡Vamos, Raitán! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!